En el barrio San Ramón Sur se está realizando la instalación de cloacas y agua potable. Estuvimos en el lugar y pudimos dialogar con Pedro Minatas, el vecino que tomó la iniciativa para que varias familias fueran beneficiadas. Él nos contó cómo logró para que esta tarea se haga realidad. Nos encontramos aquí en el barrio San Ramón Sur, entre Calles Entre Ríos y El Maestro, con el señor Minata, que es un vecino que vive hace dos años aproximadamente en el lugar. Bueno, él ha conocido la realidad de este lugar y también, por supuesto, lo ha vivido en carne propia. Por eso ha tomado una decisión. Ya lo hemos hablado, pero nos gustaría que nos comente cómo nació esto. Bueno, el tema fue así. Yo hace dos años que vivo acá y la realidad es que no teníamos cloacas. Nadie tenía cloacas acá, de este sector, entre Entre Ríos y El Maestro. Y la gente, hay muchas criaturas, hay muchos niños, son 15 familias que no disponían de este servicio. Y era feo que hagan embales, cosas así, por no tener un baño disponible, ¿no?, por el problema culacal. Así que me vi molesto por el tema porque yo también estaba afectado. Y me acerqué al municipio a hablar con el señor Olivieri, el cual me abrió enseguida las puertas. He hablado con el señor Bondenzani, encargado de agua de corriente. También se ha puesto a mi disposición el señor Álvarez y Hugo Molina. Los cuales, cada cual, hablé con cada uno personalmente de ellos y me han brindado materiales para llevar a cabo lo que es este sistema cloacal, ¿no? El señor Álvarez me ha brindado la máquina retrocavadora. El señor Olivieri me ha dado todos los caños que son 110 y curvas de 90 y 45 grados. El señor de agua de corriente, Bondenzani, me ha brindado lo que son los caños madre, ¿no? Caña 160. Y el señor Hugo Molina me ha brindado lo que es ladrillo, arena, cemento y... Bueno, esas cosas me brindó para hacer las cámaras, ¿no? Lo importante también en los vecinos, ¿no? Que nos habías contado que cuando se enteraron de la propuesta, la idea, indudablemente no dudaron ni un segundo y ellos mismos, junto a vos, están con la mano de obra, ¿no? Me he acercado a los vecinos, he hablado de la incomodidad que yo sentía y sabía que ellos también le he pedido su firma para llevar a cabo este tema y habíamos quedado en que lo íbamos a llevar de alguna u otra manera, lo íbamos a hacer. Entonces he hablado con la respectiva persona que recién he mencionado de que, por favor, si nos podían brindar los materiales, ellos, muy conforme me han dado los materiales y la mano de obra le íbamos a llevar a cabo lo que es entre vecinos. Contanos aproximadamente cuántas familias viven en este lugar y van a ser beneficiadas con estas cosas que son simples pero muy importantes, ¿no? Como el agua y la cloaca. Totalmente. Somos 15, son 15 casas, ¿ví? Ahora se me agregaron dos casas más y que son 17. Los cuales son muchas personas porque, fíjense, yo vivo en el sector del frente y ahí nomás tenemos casi entre 15 y 20 personas con niños y grandes. Así que, fíjense, no sé cuánto vivirán cada domicilio, ¿no? Pero muy conforme. A través de esto ya están conectando el agua, ya lo están conectando. Así que imagínense el agradecimiento y lo alegre, lo contento que estamos con esto porque más de 20 años que esto no se llevaba a cabo. Yo no entiendo, desconozco el porqué, pero hoy en día yo me he movido, todos me abrieron las puertas a mi disposición y hasta el día de hoy, como verán, acá están. Y todos estamos cumpliendo todo con su parte. Y somos testigos de que marcha de la mejor manera, van muy rápido. Realmente va más rápido de lo que yo, mucha idea no tengo, pero más rápido de lo que pensábamos. Yo creía que me iba a llevar dos o tres días estancado para hacer las cámaras, nomás. Y nada que ver, lo hicimos en un día y ya avanzamos muchísimo. En cuanto falta, yo creo que entre hoy y mañana estaríamos llevando a cabo lo que es todo el sistema conectado ya, ¿no? Así que, no sé, mil agradecimientos al señor Olivieri, al señor Álvarez, al señor Bondenzani, al señor Molina, a todos los vecinos principalmente que también están acá de una manera u otra, han dejado de trabajar, han dejado sus cosas de lado para estar acá. Si bien el beneficio es nuestro, pero estamos muy contentos y demasiado alegres poniendo cada cual nuestro grano de arena, ¿no? Después de esto, ¿crees que los vecinos se van a entusiasmar y van a querer hacer otras mejoras dentro de lo que es el barrio? Realmente, ojalá, y así sea, se habla, hayamos hablado entre los vecinos, que ojalá pudiéramos conectar lo que es el sistema de luz, ¿no? Que eso en su debido momento se verá. Por el momento me parece que lo primordial era esto, agua y cloaca. La conexión de agua la tenían en forma provisoria, digamos. El sistema de agua lo teníamos provisoriamente. Cada cual estamos conectados entre sí por los caños negros que se dicen, ¿no?, de agua. Nos compartíamos entre vecinos, vecino y vecino, todos nos compartíamos, pero teníamos sistema de agua. Lo que no teníamos realmente era sistema cloacal. Eso no teníamos y era muy incómodo. Por eso le decía anteriormente que sería muy bueno que faltaba el tema de la luz nomás, porque no era tan necesario ya, ya, lo que es luz y agua, porque nos manejábamos. Pero las cloacas no podíamos manejarnos porque no teníamos. Pero qué mejor, ahora nos están poniendo agua individualmente para cada uno, para que nadie tenga un problema ni nada. Así que, que nada, muy agradecido y muy contento con lo que se está llevando a cabo. Armería Tiro a Tiro le ofrece soluciones integrales en armas de caza, de tiro deportivo y para seguridad. Armas cortas Versa, Taurus y de las mejores marcas. Armas largas, carabinas, fusiles, en escopetas, contamos con reconocidas marcas. Realizamos trámite ante la ANMAC para legítimo usuario y tenencia. También contamos con municiones de todos los calibres, artículos de camping y pesca. Armería Tiro a Tiro. Lo espera con asesoramiento personalizado.